... Bueno pues estos días se va a celebrar... ...el Tríduo Noa a la titular de la Hermandad... ...que procesiona el Domingo de Ramos, la Villan de Rosario... ...cuéntala un poquito, que curto veis preparados para... En principio el Tríduo comienza mañana... ...viernes día 6, a las 8 y media... ...predicará don David Ruiz Rosa... ...parroco de Fernanúñez y luego sábado y domingo... ...sábado a las 8 y media don Jesús Daniel de la Rambla... ...y el domingo sería las 12 de la mañana... ...para que todos los niños vinieran a la misa. Una de las, digamos así, novedades que presenta este año el Tríduo... ...es el Rosario que se va a celebrar el sábado por la tarde... ...para los niños, a partir de las 7, con salida aquí desde el convento... ...cuéntala un poquito, cómo... Sí, eso ya llevamos tiempo pensando, la antigua directiva... ...teníamos pensado hacer un Rosario infantil por las calles... ...pero claro, debido a las fechas... ...todos los años se ha ido aplazando... ...y este año vimos que caían fin de semana... ...y vimos que era conveniente pasarlo el sábado por la tarde... ...que los niños de iniciación de catequesis y de comunión... ...vinieran acompañando a nuestra Virgen Pequeña... ...por las calles de Rambla, rezando Rosario... ...los cinco misterios... ...y luego nos acompañaban con la Virgen, con su velita... ...resando y cantando por las calles. ¿Cuál es el recorrido de Rosario? El recorrido es cortico... ...salimos de la iglesia a las siete y media... ...está puerto en el cartel a las siete... ...para que no estén de tiempo a organizar tantos niños... ...entonces salimos de aquí del convento... ...llegaremos hasta las cuatro esquinas... ...calle Jesús... ...llegaremos a la iglesia... ...y volveremos para el convento... ...por la calle Guevara. ¿Y está abierto a todos los niños que lo deseen? Todos los niños que puedan venir... ...que quieran venir, que vengan... ...está puesto para esos niños de catequesis... ...que son los que están comenzando... ...pero si cualquier madre tiene un niño más pequeño... ...o un niño más grande... ...las puertas están abiertas... ...y pueden acompañar a la Virgen de Rosario como quieran. Vale Alfonso, pues muchas gracias por habernos atendido. A vosotros.